Eran las ocho y quince en la plaza de San Juan Ibas caminando con parte de amigas más Pasa la juguetona, como que no quieres las cosas Me tiraste una mirada misteriosa, yey Másame, con esa boquita embriágame Con tu cuerpo vencedú, llame Que te mando ya la ropa, casi te anudas Te ves más feliz, para mí tú eres bien, baby Yo no tomo el coma, baby Amigos con derechos, tu manto es yo Te presto mis dedos, para que recuerdes Todo lo que hicimos esta noche del viernes Te presto mis dedos, y manos de hueles Aquí tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido que te enamoré I gotta go now, guys, because my mom is calling me Allí, vamos a pe trip Allí, vamos a pe through cumballa Gracias.